La publicidad impresa de Coca-Cola siempre ha sido el ejemplo a seguir para las otras empresas y es que sigue siendo quien impone la tendencia. Antes de 1940 los carteles de cartón en los puntos de venta se pegaban directamente en la pared, se ponían en los aparadores o sobre el mostrador de las tiendas. El tamaño de los carteles era muy variado y muchos venían con soportes en la parte posterior. Estos carteles son muy codiciados actualmente, pero hoy hablaremos de los marcos donde se exhibían, lo que los hacía lucir aún más. Entre 1939 y 1940 se empezó a estandarizar el tamaño de los anuncios. Se creó un atractivo marco de cartón dimensional con el logo de Coca-Cola en un rectángulo rojo. Debido a que estos marcos se utilizaron solo durante un corto periodo de tiempo y en pequeñas cantidades, son pocos los que han sobrevivido para nosotros los coleccionistas de hoy. Para 1940 y hasta 1949 las fuentes de soda utilizaban carteles de diferente tamaño de 23 por 40 pulgadas. Los marcos fueron fabricados por K-Display Grand Rapids de Michigan y están marcados en la parte posterior como propiedad de Coca-Cola Company y el identificador de K-Displays Incorporation. Al parecer se produjo una cantidad muy pequeña de estos marcos. Entre 1941 y 1946 durante la guerra se crearon los marcos con inspiración en el arte eco, con la botella y el medallón de la hoja, que se han convertido en un ícono en el mundo de los coleccionistas. Fabricados por K-Display Corporation en Grand Rapids, Michigan, estos marcos se ofrecieron por cinco años y fueron reemplazados por un diseño más estilizado en 1947. Los marcos se utilizaron en cualquier lugar en el que se buscaba la venta de Coca-Cola embotellada, como una tienda de abarrotes, un billar o un restaurante. Normalmente cada inserto de cartón se reemplazaba por uno nuevo en cada estación del año, cada temporada. Debido a su popularidad y su uso continuo durante muchos años, son muchos los que han sobrevivido para los coleccionistas de hoy. De 1947 a 1955, el marco de Paris New Deluxe se introdujo por primera vez como un ejemplo de diseños más modernos y estilizados que estaban de moda durante la posguerra. Este marco de punto de compra New Look no comenzó a tener un uso común hasta aproximadamente 1948, debido a la existencia generalizada y la longevidad del marco anterior. El New Deluxe no trae el logo ni la botella como los anteriores, pero coincidió con el lanzamiento del dispensador DOOL con el gran diseño de Raymond Lowy. Ofrecido por primera vez en 1955 y hasta 1967, el marco de aluminio ligero y brillante reemplazó a los anteriores. Fueron tiempos de una era espacial donde la simplicidad empezaba a ser bien vista. Actualmente, estos marcos son grandes tesoros que deseamos los coleccionistas. Yo soy Jimmy Cooke, te invito a suscribirte y te espero en mi próximo video. Gracias por ver el video.